¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Mario y bienvenidos a un nuevo video en YouTube Hoy estoy acá con Juli Son las 8 y 20 de la mañana Estoy en Mendoza, para los que no saben Y hoy les voy a grabar un vlog acá en Mendoza Vamos a ir a Las Termas Que es como un lugar con todas piletas Tanto de agua caliente como fría Esperamos que haga calor En calle hizo tanto calor gente, pero tanto Y bueno, hoy esperamos que haga el mismo calor Para poder meternos a todas las piletas Y les voy a grabar y mostrar todo qué onda Mi idea hoy acá en Mendoza Arranquemos ahora, Juli está Acá está preparando, no sabe si va a llevar mate Te veré que lleva No llevamos toallas, Juli Bueno, bien, dos toallas ¿Dónde las metemos? No sé Teo gente, es la primera vez que viene a Mendoza Y re lindo, por lo que conocí Conocí el dique, que empecé un video Que le iba a grabar, pero no lo terminé Quedó como medio incompleto No se estaba siendo responsable Entonces bueno, dije no No, grabó uno y tranqui y panchi Así que nada ¿Dónde metíamos las toallas de lor? Estamos yendo a la terminal A ver qué colectivo es Gente, pensamos que venía a nuestro colectivo Que tenemos horario a las 9, son 8 y 40 Uno que era de la misma empresa Empezó a subir gente, gente, gente O sea, la gente que se coló en ese colectivo Es increíble Así que nada, ahora estamos esperando A que llegue desde las 9 reales Y les aviso ¿Qué onda gente? Acabamos de subir Al colectivo Esta gente está poniéndose protector Está subiendo la gente ¿Cuánto viaje? 40 40 minutos son las 9 casi Así que bueno, estamos por salir Pensamos que no iba a ir nadie Porque es lunes Este video lo estoy grabando un lunes Y van la gente Y con las termas, las termas, las termas Da igual es un lugar muy turístico Por eso mismo Así que nada, estamos yendo Acabamos de llegar A ver Espérate que no puedo grabar con esto O sea, tengo 20 mate 20 mil costas Wow, miren esta vista Wow, qué lindo Gente, acá estamos entrando Qué rico es Salamín Vamos a retirar las entradas Y entramos Uy, está como re caliente acá Terminación Bueno, perdón Che, ay, mirá Se murió ¿Qué haces ese ser ahí? Mirado, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde vamos a ir? Hola Hola, vamos a ver Qué mea ansiosa Es ya tipo un pescado ya Y aparte ahí es un playcito Vamos a jugar al mar por polvo Uy, hay piletas acá Miren lo que es esto Está así Y 20 mil montañas No, 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 no Y aparte ahora miren esto Acá estoy bajando Solo vamos a meter y les vamos a contar Qué onda Voy a tocar este agua A ver si está caliente Ok No, tibia, perfecta Mira lo que es eso Qué hermoso Ah, y esto es un tobogán Juli Nos tiremos así de uno ¿Esto lo puede? Sí Bueno, vamos a seguir recorriendo Y después les mostramos Bueno, gente Nos vamos a meter a esa que ven ahí Uy, cómo nos vamos a quemar acá Juli, graba cuando te metes ¿Cuándo yo? A ver cómo está esto Wow Dios Ay, me voy a caer Y le voy a romper el cielo ¿Paso o no paso yo? Como que pasé de pedo Mira dónde me llega Tengo que acá a la fría En 3, 2, 1 Vamos por ir a otra pileta Acá vamos a salir de esta Pero miren Juli sigue ahí Bueno, ahora vamos a ir a esa No, gente Esa después Esa es la que tiene un tobogán Vamos a ir a esta Que vamos a meter Y vamos a ver qué onda ¿Está hermosa? Uy, está más caliente Que, no sé Pero está buena No, miren Se relleno esta, gente Es en la que estamos ahora Porque es la más caliente de todas De como Esa cascada Y miren la vista Que hay para allá Está tremenda Ahí está Juli Te ando solo un toque Estuvimos banda de tiempo En esa pileta Gente, son las 12 Y estamos saliendo a Comer Un hambre tremenda ¿Terminan de comer asado? No Bueno Nos acabamos de sentar acá Vamos a comer una parrillada Que es bastante completa Y hay gente ahí Y le preguntamos Le preguntábamos Si estaba rica la parrillada Y dijeron que sí Así que bueno Vamos a probarla Y les voy a contar bien Juli se pidió cerveza Ah, claro Yo no tomo cerveza Porque no me gusta Lo único que no me gusta Me pedí una mamá Una coquita Juli se pidió una cerveza Pensando que era una chiquitita Un pedo, Julieta Después Bueno, entrada Nos trajeron empanitas Muy rica Buenísima Muy rica de empanada Para llegar la comida Miren lo que nos pedimos Pumba Asadito Ensalada Papas Bueno, vamos a probar La morcilla Juli, ¿te gustó? Muy rica No, es de las mejores que probé Chorizo Chorizo genial Ahora sí vamos a probar El asado La verdad De la milanesa No, del asado Me gustó De la otra vez Salimos de comer Y ahora vamos a meternos otra vez a esta Porque afuera me da un poco de frío Vamos a tomar mate ahí Y nos sacaron rajando Pero bueno Ya tomamos al menos al uno Y vamos a ir a otra pileta Estuvimos un ratito acá en las de abajo Es una helada Cosa Por eso no nos metimos tanto Ya vinimos a pedirnos unos licuados Unos zurros Estuvimos un rato en la pileta Son las cuatro recién Pero teníamos mucho hambre Me pedí Este licuado de frutilla Acá pedimos churros Y lo que está comiendo Juli Que ya les mostré Ahora voy a probar los churros A ver qué onda Muy bien Merienda Ock adentro Ahora Uy, el calor que hace Cuando entras acá Porque están todas las calientes Creo que vamos a meter a esa otra vez Esa es como la pileta que La pileta que más transitamos fue esa Bueno gente Ahí estamos con Juli Son casi la hora de que cierra el lugar Miren, va quedando ya más vacío Yo me estoy poniendo Esta Una prima para la cara Que es como Dalo de vera Para que no me arda Igual nos pusimos banda de protector Y también me pongo acá las piernas Para que no me arda tanto Si esa señora como que Suena un pito Y nos saca Así que vamos saliendo Saliendo No, no, no El cambio de temperatura es Tramal Gente, hasta acá llegó el video Ya volví de mi vasca Mendoza Pero bueno Lo tenía que editar Y espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Si les gustó Denle like Y acá les voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigan Les mando un beso gigante Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau